Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Convocamos para tratar varios asuntos de índole económico y para denunciar sobre todo el incumplimiento por parte del equipo de gobierno de sus obligaciones, las obligaciones que tiene con la ciudadanía y que tiene con nosotros. Os preguntaréis a qué se refiere este hombre, cuáles son esas obligaciones. Como sabéis, cada tres meses el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Almendralejo, tiene la obligación de convocar la Comisión Especial de Cuentas. Es una comisión, la Comisión Especial de Cuentas es una comisión en la cual se informa a la oposición del Estado de las Cuentas Municipales. Es una comisión donde se facilita una serie de información que nos hace a la oposición contrastar con información que ya teníamos anteriormente y, además, que nos facilita el poder seguir la evolución de las arcas municipales. Como os digo, esta comisión tiene que convocarse cada tres meses, es decir, en un año natural, son cuatro veces, y, por ejemplo, para poneros un ejemplo, en el 2015 se ha convocado solamente en dos ocasiones. Durante el año 2015 se ha convocado el 5 de febrero y se convocó el 28 de julio. Desde el Grupo Socialista, ¿qué queremos? Pues queremos denunciar, evidentemente, este hecho. Queremos denunciar el incumplimiento por parte del señor José García Lobato. ¿La realidad cuál es? Es que desde el 28 de julio, es decir, prácticamente a 28 de enero se cumplirían seis meses, desde el 28 de julio nosotros, el grupo que está en la oposición, el Grupo Socialista, no tiene absolutamente ningún dato, no tiene ninguna información de cómo están las cuentas municipales, ¿vale? No solamente es que nosotros, bueno, lo queramos saber, porque somos representantes, ¿no? Somos los representantes electos, ¿no?, de la ciudadanía, sino que también los ciudadanos quieren saberlo, los ciudadanos nos preguntan, nos preguntan o tienen esa inquietud. Y le guste más o le guste menos al señor alcalde, pues también la gente, los ciudadanos, por eso nos han votado, ¿vale? Es tal el oscurantismo que cuando el Partido Socialista, por ejemplo, solicita información referente a dinero que se otorga a ciertos medios de comunicación, cuestión que, por ejemplo, podríamos decir que en una empresa privada cuánto se gasta en un capítulo escoger y rápidamente es apretar un botón hoy que está todo informatizado y sería un dato fácil, ¿vale?, pues nos encontramos que esa información no se nos da, esa información siempre nos encontramos que la respuesta es la misma cantinela, el mismo argumento que nos dan y nos llevan repitiendo durante cinco años. Y el argumento es que es la carga de trabajo, la carga de trabajo que tienen, pues, dícese, el concejal o la gente que está a la disposición del concejal, ¿vale? Cuando te responden eso durante cinco años, evidentemente eso significa, bueno, significa varias cosas, ¿no? ¿Significa que el señor alcalde es incapaz de organizarse? Pues, tal vez. También, ¿significa que el señor alcalde no sabe dirigir con solvencia la Administración municipal? Pues, también. Lo que está claro es una cosa, que cuando te llevan cinco años, como llevamos cuatro años de legislatura anterior y un año de estas, es decir, cinco años que cuando tú pides esa información te siguen respondiendo lo mismo que los servicios del ayuntamiento, la carga de trabajo, pues, solamente, al final, solamente te queda una alternativa. Y es la alternativa que el Partido Socialista, pues, ha iniciado, que es un recurso de reposición. Es un recurso que se presentó con fecha 1 de diciembre del 2015, lo ha presentado, como digo, el grupo del Partido Socialista, que aquí tenéis, por ejemplo, pues, una copia, ¿vale? Y que, pues, lo que se demanda o lo que se pedía es lo que os comentaba con anterioridad, es decir, que nos den información de cuál es el dinero que se está destinando o cuál es el dinero referente que se está otorgando, por ejemplo, a algunos medios de comunicación. También desde el Partido Socialista, desde la…, evidentemente, desde nuestro grupo municipal, también nos preguntamos cuándo va a ser posible, cuándo el ayuntamiento de Almendralejo, cuándo el equipo de gobierno del señor José García Lobato va a presentar unos presupuestos. Hay que recordar que estamos con unos presupuestos, los últimos presupuestos de este municipio son del año 2010, 2010. Cuando uno echa un poquito la memoria atrás, y aunque uno está un poco ya de la memoria cada vez, se acuerda un poquito menos, pero es reciente, son cinco años, hay que recordar las palabras en el 2011 del señor José García Lobato. El presupuesto del 2010 era un presupuesto totalmente incoherente, era un presupuesto que no se ajustaba a la realidad del momento y lo había elaborado el peor equipo de gobierno, el peor alcalde que había pasado por la historia de Almendralejo. Este presupuesto todavía, aunque parece o en su…, o en su…, en su análisis o en su…, él decía que era el peor, hay que recordar que es el que todavía está en vigor en el ayuntamiento de Almendralejo, hace la friolera de llapa para seis años. ¿Vale? Entonces, desde el equipo del Partido Socialista, exacto, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Para cuándo vamos a tener esos nuevos presupuestos? ¿Qué vamos a seguir? ¿Cómo la comisión de ayer de Hacienda? ¿Vamos a seguir con expedientes de concesión de crédito? ¿Vamos a seguir con suplementos de crédito? ¿Vamos a seguir pasándonos así, comisión tras comisión, pleno tras pleno? Porque si lo que se trata es de llenar los plenos, entonces a lo mejor hasta lo podríamos llegar a entender. ¿Vale? Pero no creo que eso sea el fin. ¿Vale? Entonces, en resumen, y llegando ya al final de la rueda de presa, es deciros eso, que se convoque la comisión de cuentas, que se dé cumplida información de las cuentas municipales a nosotros, que en sí somos los representantes de la ciudadanía, y se dé también respuesta a las diferentes solicitudes de información que la oposición solicita y que se presenten, pues, unos presupuestos municipales lo antes posible. Nosotros mensualmente tenemos una comisión de Hacienda. ¿Vale? En la comisión de Hacienda, pues nosotros, no sé cómo decirte, hay diferente información que pedimos. Pedimos información de cuál ha sido el gasto en este evento, de cómo se ha financiado esto, de qué subvención se le ha dado a tal… Siempre, a ver, como norma y tendría que buscar la excepción, siempre la respuesta en la próxima comisión, en la próxima comisión. Pero llegado el caso en la próxima comisión, que llega esa segunda comisión y tú le preguntas, oye, el mes pasado te pregunté, siempre aludimos a lo mismo, a la carga de trabajo de los servicios del ayuntamiento. Es decir, en realidad no hay… Vamos a ver, cuando tú llevas ya… Ten en cuenta que son cinco, cinco años, por 11 comisiones, porque el mes de agosto no tiene… Hablamos de 55 comisiones. Es que, a ver, te das cuenta de que no hay la voluntad. Bueno, yo creo que inédita en Extremadura tal vez no sea, yo creo que será en toda España. Hace una semana, hasta Rajoy, decía que había municipios, le echaba el rapapolvo a Podemos de que llevaban cuatro meses gobernando y que no había presupuesto. Y yo digo, anda, este supongo que no habrá estar nunca en ningún café matinal con el señor Lovato, porque cuando le diga lleva seis. Pero ¿a qué atiende? Bueno, atiende a que, a ver si me entiendes, el presupuesto de 2010, yo creo, ¿eh? Creo que es un presupuesto que, evidentemente, en cuantía es un presupuesto alto y que a ellos, como dice el señor concejal de Hacienda, utilizan una serie de mecanismos que se dicen eso, como dice aquí la propia comisión que tuvimos ayer, ¿no? Hacen suplementos de crédito, hace su…, perdón, concesión de créditos extraordinarios. Es decir, lo utilizan como una herramienta que quitan y ponen partida. La realidad es que yo creo que ellos no tienen ahora mismo o no se quieren enfrentar a hacer unos nuevos presupuestos que calquen la realidad del pueblo. Que calquen la realidad del pueblo. Además de que también es posible que haya problemas, y a lo mejor esto sería para otra rueda de prensa, pero que a lo mejor tal vez haya problemas de que, como hay unos mecanismos últimos…, en los últimos dos o tres años han salido unos mecanismos del tema de endeudamiento y demás, y ese endeudamiento también muchas veces viene dado por el presupuesto que tengas, por el presupuesto que tengas. Evidentemente, si tú disminuyes o llevas tu presupuesto a la realidad, tal vez tengas menos. Pues, mira, lo presenta, lo presentó, como os digo, el 1 de diciembre del 2015, porque nosotros, el Grupo Municipal, hizo el requerimiento, solicitó una información. El alcalde responde a esa solicitud, bueno, con, digámoslo, con evasiva, ¿vale?, y poniendo efectivamente lo que os he dicho, que hay una carga de trabajo, unas evasivas. También hay aquí, argumenta que, bueno, que no tiene claro o que no podría tener claro qué es lo que nosotros tal vez haríamos con esos documentos. ¿Ves tú? No sé, pero bueno, vale. No sé qué se puede hacer, pero bueno. Bien. Y, evidentemente, lo que nosotros pedíamos era saber qué gastos se estaban produciendo o a quién se le daba ese dinero y en qué cuantía. No se nos da esa información y, entonces, nosotros, poniéndonos o, claro, poniéndonos ya también en manos de nuestro abogado, pues, ha hecho un recurso de reposición, que tiene unos plazos que nos tienen que responder. Se presenta, pues, te digo, aquí pone Junta de Extremadura, registro único, 30 del 12 del 2015. Pues, un recurso de reposición, te digo, evidentemente, no soy y no te puedo poner tampoco…, a ver, antes de explicarme mucho más, porque se hace…, ha hecho un documento el abogado, que nosotros hemos firmado, que hace una alegación, hace una exposición de motivo y, evidentemente, le da, creo que es…, o argumenta que hay un mes de plazo para dar esa información y, si no, que, evidentemente, irá a los tribunales, vamos, cogerá, irá a los tribunales, lo denunciará. Sí, bueno, efectivamente, supongo que, a ver si me entiende, al presentarlo, lo hemos presentado en la Junta, supongo que sí, que hay alguien que tendrá que, efectivamente, te digo la verdad, no soy ahora mismo…, no te puedo contestar esa pregunta en concreto. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8€. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. No hay ninguna… Todas las personas que podemos dejar el agua,